hola buenos días mi nombre es mónica cuna y bueno este vídeo estoy haciendo porque no podía pagar la renta estoy desesperada buscando ayuda llamé a carecen y bueno ellos me contactaron con las personas correctas y bueno este me llamó la señora beltrán ella me ayudó con toda la aplicación y este bueno después me quedé esperando preocupada porque el 26 de agosto se vence en dc este pero gracias a dios hoy recibí una buena noticia de que fuimos aprobado nos van a ayudar nos van a pagar la renta todo lo que debemos y un poquito más así que estamos muy muy agradecidos vuelvo a repetir a carecen a la señora beltrán también agradezco enormemente a la señora mayor a muriel bowser por toda la ayuda que nos brinda a todos los latinos en este momento que se necesita tanto y a todo su staff a todos a todas las personas que no tienen rostro que no vemos que están atrás de una computadora de un teléfono para poder ayudarnos muchísimas gracias dios los bendiga